Soy Nicolás Castellano, periodista, llevo más de 20 años documentando la realidad migratoria en la frontera sur española y me gustaría derribar el muro que genera estereotipos racistas, xenófobos y que desgraciadamente hoy está generando tanta distancia entre unos y otros. Tenemos que eliminar el ellos y el nosotros, tenemos que parar la cadena de estereotipos, de prejuicios que tenemos para identificar a la gente que se instala en nuestro país como gente diferente, que si tienen ayuda, que si saturan los servicios sociales. Todos esos tópicos sabemos y son demostrables que son falsos. Son nuestros vecinos, son la gente de la que nos enamoramos, que queremos, que se incorporan a nuestra vida y tenemos que apostar por derribar esos muros de la indiferencia.